Gracias por seguir con nosotros en Interfaz. Bueno, a veces cuando estamos inmersos en grandes ciudades como lo es la Ciudad de México, nos olvidamos de que muchas veces muy cerca, más cerca de lo que nos imaginamos, existen verdaderos paraísos naturales que no solo debemos de disfrutar, sino también aprender a valorar, a conocer y por supuesto a cuidar y proteger para que sigan siendo los pulmones tanto ecológicos como culturales, como desparcimiento de estas caóticas ciudades como lo es la Ciudad de México. Y hoy para mí, como siempre que viene, es un placer recibir en el estudio de Interfaz al doctor Arturo Montero, investigador del CONACYT, y hoy nos viene a contar sobre uno de estos sitios, el Cerro de la Estrella. Doctor, muy buenos días, bienvenido por estar con nosotros. Buenos días, gracias por invitarme. Pues sí, es una pequeña área natural protegida en Iztapalapa. Por lo general, siempre tenemos noticias complicadas de esta delegación, hoy alcaldía. Sin embargo, guarda un cerro que tiene una gran importancia histórica y que todavía hasta nuestros días es un punto de devoción con lo que es en la Semana Santa la escenificación del Viacrucis y la crucifixión. Pareciera que tenemos dos mil años de un culto al Fuego Nuevo, porque arqueológicamente hemos encontrado glifos grabados en piedras que lo interesante es que son una escritura, escritura como tal, con más de mil años de antigüedad, que nos hablan del culto al Fuego Nuevo. El Fuego Nuevo es un ritual que se realizaba cada 52 años y era el inicio de un nuevo ciclo. El tiempo en el México prehispánico es cíclico. Nosotros, Ana, tenemos un tiempo lineal, antes o después de Cristo. O sea, tenemos un tiempo que tiene un principio y un fin. En el México antiguo pareciera que no. Ahora estamos viendo en imágenes justamente las cuevas que están allá en el Cerro de la Estrella. Exacto. Yo debo confesar, doctor, que no he tenido el placer de ir al Cerro de la Estrella. Entonces, primero explíqueme bien geográficamente dónde está dentro de Iztapalapa. Muy bien. En lo que es la Cuenca de México, en lo que es la Alcaldía de Iztapalapa, antiguamente parte del Gran Lago que conformaba la zona lacustre de la Cuenca de México, un pequeño cerro se levanta 234 metros sobre el nivel del lago. Su altitud es de 2.500 metros. Pero es un pequeño cerrito que es de origen volcánico. Su última etapa eructiva fue hace 65.000 años. Y junto con Santa Catalina y varios cerros que vemos cuando salimos de Ciudad de México hacia Puebla, luego tal vez cuando vamos sobre la carretera podemos ver estos conos, conos volcánicos. Todo esto es una cadena de volcanes junto con el Popo y el Iztapalapa, que son los grandes edificios. Estos son más, mucho más pequeños, son pequeñas erupciones que al igual que la Sierra de Guadalupe está llena la Cuenca de México. México no es un valle, la Ciudad de México no es un valle, es una cuenca, porque las aguas se depositan en esta parte y no pueden salir, por eso no es un drenaje profundo. Por eso se inunda la ciudad cada vez que tenemos lluvia, porque somos cerrados, es un cuenco rodeado de volcanes. Y de tan multitud de volcanes, uno de ellos es el Cerro de la Estrella, pequeñito, pero tiene una gran importancia porque está lleno de oquedades de cuevas que se forman durante el proceso eructivo. Y estas cuevas fueron asimiladas ritualmente por los antiguos pobladores. Entonces, creemos, Ana, que en un principio estas cuevas fueron utilizadas por pobladores muy arcaicos, cazadores, recolectores, tal vez hace 15 mil, 20 mil años. Y luego esta zona lacustre promueve la agricultura y entonces vamos a tener ya una aldea propiamente dicha, una aldea agrícola, por ahí de la etapa del 50 o al 100 antes de Cristo. Y de ahí se viene ocupando el Cerro de la Estrella y tenemos toda la evidencia arqueológica hasta el presente. Entonces, este cerrito se resiste a morir. Es un cerro que si estamos en el centro de la ciudad, estará hacia el este, hacia donde sale el sol. Como también otro pequeño cerro volcánico es el Cerro de Chapultepec, que algún día, si lo desean, platicaremos de Chapultepec. Entonces, estos pequeños cerros, como también el Peñón de los Baños, que es donde salen los aviones en este aeropuerto de la Ciudad de México, son pequeñas manifestaciones volcánicas. Lo que hace especial al Cerro de la Estrella, también conocido como Huixaltepel, o sea, el Cerro de los Huizaches, es que aparecen códices con su huizache. Y es porque había cuevas y la cueva es el lugar de origen, el lugar de donde se nace. Y por eso está allá a un ladito Colhuacán, que es el lugar torcido. Torcido porque los ancianos tienen joroba. Entonces, el cerro tiene joroba porque es el cerro de nuestros ancestros. Entonces, el Cerro de la Estrella se convierte en un pilar donde lo celeste, a través de la observación del Sol y las estrellas como las Pleiades, definen cuándo inicia el ciclo de 52 años. En el Códice Telleriano Remensis tenemos que en 1507 se hace la última ceremonia al Fuego Nuevo prehispánica, antes de la llegada española. En 1507 es un lugar muy sagrado que tiene una pirámide muy pequeñita arriba. Y la gente dice, bueno, ¿y por qué una pirámide tan chiquita allá arriba? Es que el cerro es la pirámide. Todo el cerro con sus cuevas es un lugar sacralizado donde se une lo celeste con la observación de las estrellas y el Sol, el plano terrestre con la pirámide y el inframundo con las cuevas. Entonces, es un lugar que en antropología se le conoce teóricamente como un axis mundi, el eje del universo que ordena a la sociedad en su visión con la naturaleza. Hoy, felizmente, las autoridades de la alcaldía, ciudadanos, la participación ciudadana, están cuidando el cerro y están luchando justamente por preservarlo. Y muy cerca de todos aquí en la Ciudad de México, ahí se pueden ver estos glifos del Fuego Nuevo, la pirámide, etc. ¿Y qué flora y fauna se pueden encontrar? Muy bien. Recomendaríamos al público que visite... Hay un museo al pie del cerro, van por la calzada ermita Iztapalapa y ya nada más pregunten cómo suben al Cerro de la Estrella. Y llegando al Cerro de la Estrella hay un museo, el Museo Fuego Nuevo, donde se expone pues varias de los hallazgos que se han realizado y se le da un contexto general. Justamente en el museo, en la parte baja tiene unos jardines donde están piedras con glifos de Tlaloc y una cueva que fue ritual. O sea, no hay ni que subir. Ahí mismo en el museo, que se llega en auto muy fácilmente, pueden las personas. Si tienen un poquito más de ánimo para caminar, pues se sube hasta la cima, que muchos deportistas felizmente lo hacen, que ahora estamos viendo en las imágenes, que es donde se junta este culto cristiano y estamos viendo ahora la parte de la pirámide a la que se puede llegar. El INA felizmente lo tiene bien preservado. Ahí vemos ahorita la pirámide. Esta es la pirámide que está en la cima del Cerro de la Estrella. Tuve la fortuna de excavarla cuando mi hija era muy pequeña, hace 20 años. Pues no está tan chiquita como dijo. Sí, se ve bastante. Sí, se ve grande. Ahí vemos una reconstrucción de Pérez Negrete que hace sobre cómo puede ser el templo. Y ahí estamos viendo el códice borbónico que habla de la ceremonia que se hace. Y estas son algunas de las celebraciones que se pueden hacer al Fuego Nuevo. Aquí en la fecha uno conejo. Y vemos ahí cómo se aprecia un mamá washli, que es este palo que se prende. Y esta es la atadura de los años. 52 años forman un ciclo, como nosotros seríamos un ciclo, un ciclo para nosotros, para ellos de 52 años. Yo con mis 57 años ya soy un anciano, en el término prehispánico, porque ya viví un periodo de 52. Y aquí estamos viendo un cerro de origen, un lugar de donde se nace, de donde se viene a estar torcido, que es el Culhuacán. Y bueno, el cerro de la estrella, me preguntaba usted, Ana, sobre las plantas. Pues tenemos unas orquídeas, que son endémicas. Y felizmente esta zona no llega tanto el visitante, porque es un tanto agreste. Lamentablemente, continuamente tenemos extravíos de personas que entran a las cuevas. Recomendamos no introducirse a las cuevas, ni andar por las cañadas, pues porque se deteriora. Es un llamado también, si me lo permites, en esta intervención, de cuidado ambiental. Que primero que los ciudadanos de Iztapalapa y todos los ciudadanos de la Ciudad de México, estamos muy orgullosos que tenemos este gran acervo natural e histórico, al cual podemos acceder, pero que merece nuestro cuidado, no tirando basura, no grafiteando las cuevas. Y no meterse a las cuevas, porque en ellas se van a depositar muchos patógenos en los suelos, porque llevan mascotas, porque las malutilizan, y puede ser un foco de infección. Creo que subir a la pirámide, ver el paisaje de la Ciudad de México, que los recomiendo, si es un día despejado, o si llegó a nevar, se ven hermosísimos los volcanes, se ve muy impresionante la Ciudad de México. Y desde que entra uno al museo, puede ver uno de las cuevas, que tu servidor ha registrado 144, pero también he registrado unas muy chiquitas, porque algunas son más bien nichos, nichos donde se depositaban entierros secundarios, ofrendas. Todavía hay hoy en día gente que hace rituales al Cerro de la Estrella. Claro. Qué maravilla, y que además esté tan cerca de la ciudad, y que, bueno, además, con este maravilloso sincretismo que nos caracteriza en México, se utiliza para hacer ahí la escenificación de la Pasión de Cristo, cuando es Semana Santa, etcétera. Sí, y que recordemos que el ritual católico encuentra en un fuego nuevo, justamente, la vigilia del domingo, del domingo santo, o sea, del sábado al domingo, se hace una vigilia donde el fuego nuevo, y nos recuerda mucho el fuego nuevo prehispánico, porque el fuego nuevo prehispánico se apagaban todas las luces, todas las fogatas, y tenían que ver que las pléyades tomaran el cenit, es un conjunto de estrellas que parece una raquetita, que nada más en noviembre están arriba de nuestra cabeza, y cuando veían los sacerdotes que las pléyades habían levantado lo suficiente sobre el horizonte y ya habían alcanzado el cenit, sabían que entonces el sol sí vendría, porque pensaban que cada ciclo que venía a su fin podría no volver a existir la humanidad, entonces las mujeres no salían, a los niños se les cuidaba, porque era un momento terrible, y entonces en el momento en que pasaban ya las pléyades del cenit, sabían que el sol vendría detrás y era una gran algarabía, tanto que todas las cosas viejas se rompían, fíjate que interesante, o sea, imaginemos que estamos en el 31 de diciembre y rompemos todas nuestras cosas, porque va a empezar el primero de enero con un nuevo ciclo, bueno, así sería un poco, bueno, más bien hubiera sido el 31 de diciembre de 1999, para entrar el primero de enero del 2000, un poco así era este ritual, y cuando se encendía el fuego, allá arriba, bajaban con antorchas y todo se iluminaba, todos los caceríos, porque se anunciaba que venía un nuevo ciclo, felizmente, hoy todavía grupos de la mexicanidad siguen preservando esta memoria y nos deleitan, por decirlo de alguna forma, con las representaciones que llegan a ser, y que tenemos un museo ahí abajo, que es el Museo Fuego Nuevo, que nos ayuda a hacer un buen recorrido por allá arriba. Además de ese museo, doctor, ¿qué otras fuentes documentales pueden consultar a nuestros televidentes si quieren saber más acerca de, específicamente este cerro. Tenemos una página en internet que la pueden encontrar como Espeleolatría, Espeleolatría es cueva, la tría es culto, el culto a las cuevas, en internet, en www.montero.org.mx, hay una sección de cuevas y ahí tenemos bastante, y en YouTube voy a dejar una dirección donde hay un documental que hicimos para un congreso en Europa, que presentamos hace dos años sobre nuestro querido Huichaltepel, el cerro de los Huizaches, que se resiste a ser consumido por la mancha urbana, porque la urbanización le va quitando, le va quitando espacios, pero ahí está todavía para que lo podamos disfrutar y recomiendo mucho al público que ahorita que es verano, que está muy verde, porque cuando está seco, ahí está seco, está muy verde, está muy agradable, hay policía, abajo hay antojitos, hay un museo, pueden pasarse un buen fin de semana en Iztapalapa y es una delegación que merece ser visitada y conocida en su patrimonio histórico. Perfecto, pues muchísimas gracias doctor Arturo Montero, arqueoastrónomo, por haber venido otra vez aquí a Interfaz y hablarnos de este maravilloso Cerro de la Estrella. Gracias. A ustedes. Pues así terminamos esta emisión del día de hoy de Interfaz. Les recuerdo que podemos estar en contacto a través de las redes sociales, de televisión educativa y que los esperamos mañana con más información en otra hora de conocimiento en Interfaz. Hasta mañana. Televisión educativa